saludos nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora les voy a mostrar imágenes de transformers work for cybertron air rise double dealer y bueno vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver este double dealer dentro de su empaque acá podemos verlo en modo robot y acá podemos verlo en modo vehículo el cual es un tanque cybertron ya no podemos ver que está inspirado en red alert cybertron defense de cybertron bueno y aquí podemos verlo en su modo animal el cual es una especie de el cual es una especie de fénix y bueno bueno acá podemos verlo acá podemos ver la parte posterior de su caja acá por moverlo en su modo de de base lanzacohetes y bueno esa era toda la imagen y con esto me despido adiós comifuera chau